Fernando Alvarado Espinel deja la Secretaría Nacional de Comunicación, entidad que lideró desde julio de 2009 para convertirse en el nuevo ministro de turismo. Fernando Alvarado fue asesor del presidente Rafael Correa, secretario particular del presidente y secretario nacional de comunicación. Su reemplazo es el periodista y expresidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Patricio Barriga. Barriga es licenciado en Comunicación Social, tiene un diplomado en Gestión de Medios, trabajó como periodista y presentador en varios canales de televisión. Entre el 2009 y 2013 fue subsecretario de Comunicación Política de la Secretaría de Comunicación y estuvo al frente del CORDICOM desde julio de 2013. Otro cambio se concretó en el Ministerio de Trabajo. Carlos Marx Carrasco deja esta entidad en manos de Leonardo Berresueta. Berresueta fue secretario particular del presidente, viceministro del interior, gobernador de la SUAI y jefe político del Cantón Cuenca. En el Ministerio de Ambiente también hay novedades. Daniel Ortega Pacheco reemplaza a Lorena Tapia, quien estuvo al frente de esta cartera de Estado desde noviembre de 2012. El nuevo ministro es PHD en Política y Administración Pública. Laboró en la Cancillería, en el Ministerio del Ambiente y en el Ministerio de Inclusión Social. Y finalmente el nuevo ministro de Deportes es el nadador cuencano Javier Enderica, en reemplazo de Catalina Hontaneda. Enderica fue coordinador de la zona 6 del Ministerio del Deporte en Cuenca. Cristian Hidalgo, TC Televisión.